Hola, ¿ya sabes cómo votar el próximo 27 de mayo? Es muy fácil. Primero debes consultar tu lugar y mesa de votación ingresando a consulta.infobotantes.co. El 27 de mayo lleva tu cédula al puesto de votación y recibe el tarjetón para elegir al candidato de tu preferencia. Debes marcar con una sola X, sin salirse del recuadro, el mejor equipo para Colombia, Duque y Marta Lucía. Introduce tu voto en la urna. Cuidemos nuestros votos para transformar a Colombia. Con Iván Duque, el futuro es de todos.